Jodivir ¡Vamos Perú! ¡Ponle ganas! Nos encontramos en Campo Nuevo Aquí se aproxima el candidato a la alcaldía al distrito de Guadalupito Campo Nuevo le espera, ¿cuál es su compromiso al ser usted elegido alcalde de este distrito? Contento de estar en Campo Nuevo Buenas noches con todos los amigos Campo Nuevo en esta gestión que ya termina no ha hecho absolutamente nada Campo Nuevo quiere agua y desagüe, su laguna de oxidación Campo Nuevo quiere electrificación, nos comprometemos a trabajar por eso y los programas sociales Siempre luchando hasta el final, siempre luchando en el mundial ¿Por qué apoya al ingeniero? Porque es una buena opción para todos y es el mejor cambio para Guadalupito A que se unan al gran cambio que es Heiner, no que está con toda la juventud ¡Es un juego hombre! ¡Queremos que haga un cambio! Mi blanque es mi camiseta, la llevo pues de mi corazón Vamos muchachos, ponganle ganas y gritaremos Quiero hacer presente que estoy luchando codo a codo, día a día, noche a noche No descanso y este proceso electoral, ustedes lo deciden Un paso firme, siempre luchando hasta el final Siempre luchando en el mundial Que todos marquemos la A, que tengamos confianza en Heiner Basta ya de seguir los constituimos y todo eso Eso es lo que queremos mejor, nosotros queremos el cambio con Heiner Arqueros Dale y dale roja y blanca, ponle fuerza y corazón Hoy te canto con el alma, yo te quiero ver ganar Sus propuestas son convincentes, reales Y pido el voto que el pueblo apoye para el gran cambio Tenemos que marcar este 7 de julio la A Porque ese es el cambio Los olores de mi Perú Todos el día 7 marcamos comando firme la A Yo no vengo a inventar Yo no vengo a hablar mal Yo hablo sobre hechos concretos y reales Dale y dale roja y blanca, ponle fuerza y corazón ¿Usted confía en el ingeniero Heiner? Sí, en él, porque él está en dato nuevo y él lo hará lo que ofrece Dale y dale roja y blanca, ponle fuerza y corazón Hoy te canto con el alma, yo te quiero ver ganar Eso ha sido todo por hoy desde Campo Nuevo Para el Perú y el mundo Heiner Arqueros es el candidato con la letra A Nos vemos en la próxima No se olviden Hay que hacer un voto responsable y consciente Nos vemos, gracias ¡Gracias! 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 Gracias.